...va a ser para el... ¡Oh, oh, oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pedro! ¡Qué futbolista! ¡Qué barbaridad! Medio campo en el carril central, cómo ha avanzado. Llegó a tres cuartos, vio el portero adelantado. Y dijo aquí me freno. Pelota por encima del guardabeta, al fondo de la red. Empata, Pedro. ¡Pedro, empata Ortiz! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Selilla 1, Mónaco 1! Y no lo ha pasado bien Pedro Ortiz, no solo por las lesiones se lo dedicaba al tercer anillo a su madre, que la perdió también hace poco tiempo. Y estaba esperando un momento como el de ahora para hacer un golito con el primer equipo. Y lo ha dicho, va por ti, mamá. Golazo de Pedro Ortiz, cómo vio adelantado al portero, qué izquierda tiene, cómo la sacó a pasear. Empate a uno. Y qué importante la vuelta de este futbolista para Filiá. Qué importante... ¡Gracias! ¡Gracias!